Hoy te traemos un nuevo airdrop gracias a la nueva red de Binance Smart Chain Se trata de la OPBNB, hemos estado hablando ya anteriormente sobre esta red Son un total de 20 proyectos, los cuales por realizar una serie de tareas muy sencillas como seguirles en redes sociales y cosas parecidas Es muy fácil participar, no tenemos que pasar ningún tipo de KIT ni nada por el estilo Nos vamos a llevar sus tokens, NFTs y un montón de recompensas super interesantes Hemos hecho ya varios vídeos al respecto acerca de OPBNB La nueva red de Binance Smart Chain Explicábamos como mintear su NFT Genesis El cual nos va a otorgar una serie de ventajas y privilegios De hecho aquí tengo en mi billetera de Metamask dentro del Marketplace de Element Mi NFT, el que minteé totalmente gratis Y además compré dos adicionalmente en este mercado secundario Todavía siguen estando bastante económicos Y aunque de momento no es necesario tenerlo para realizar estos airdrops Sí que es muy probable que en los siguientes airdrops que vayan saliendo Tengamos ventajas y privilegios únicamente por tenerlo en nuestra billetera Antes de explicarte cómo participar en estos airdrops Lo vamos a ver todo paso a paso, es realmente muy fácil Me gustaría destacar también esta nueva promoción de Binance Es un launch pool en el cual nos van a dar la criptomoneda Neutron Totalmente gratis, únicamente por hacer staking con nuestros BNB TUSD o FDUSD ¿Vale? Son los dos dólares estables O la criptomoneda nativa de Binance, el BNB Únicamente debemos venirnos a esta opción de Launchpad Para ello la tenemos aquí dentro de más Tenemos que clicar en Launchpad Y nos aparecerá Launchpad y Launchpool Clicamos sobre Launchpool y aquí dentro tenemos las diferentes opciones Únicamente por hacer staking con nuestro BNB Seleccionamos aquí la cantidad Le damos a stake Y directamente vamos a estar generando un 4,93% de API En recompensas de la criptomoneda de Neutron Realmente estos Launchpad o Launchpools merecen mucho la pena Participamos prácticamente en todos los que nos ofrece Binance Llevaban un tiempo ya sin añadir ninguno nuevo Es realmente súper sencillo participar Pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia Por favor pásate por nuestro canal y grupo de Telegram Lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo Ya que por estos medios vamos resolviendo todo tipo de dudas Con nuestra comunidad a tiempo real Así que bien, pasemos ya a detallar cómo participar en estos AirDrops Como hemos indicado son más de 20 proyectos Que van a estar lanzando estos AirDrops durante 60 días El periodo de participación va desde el día 10 de octubre Hasta el próximo día 10 de diciembre Y lo que van a hacer es que cada martes Van a añadir nuevos AirDrops o nuevas tareas De momento aquí abajo tenemos los 3 primeros En los cuales podemos participar El primero de ellos es Age of Dino Y van a compartir un total de 1 millón de Token Dump Que es su token nativo En este caso está dentro de la red de OPPNB Y para participar vamos a ver ahora mismo los pasos Tenemos el segundo y el tercer AirDrop Y aquí abajo nos aparece ya en gris Los 3 siguientes que tendremos disponible Para la semana que viene Vamos a estar realizando nuevos vídeos A medida que vayan viniendo estos nuevos AirDrops Por lo tanto si no quieres perdértelos Te animo a que te dejes un buen like y te suscribas Y por supuesto también que nos dejes un comentario Con tu opinión acerca de estos AirDrops Así que bien, pasemos ya a participar en el primer AirDrop Para ello vamos a darle a únete ahora Y nos va a pedir que nos conectemos con nuestra billetera Lo vamos a hacer nosotros con Metamask Clicamos en Metamask Le damos a siguiente Procura hacerlo con una cuenta que tengas exclusivamente Para hacer AirDrops o tareas de este tipo No lo hagas con tus billeteras principales Le damos a firmar Y listo, ya estamos conectados exitosamente Vamos a volver a pulsar sobre unirte ahora Se nos abre ya la landing con toda la información Y aquí tenemos las tareas que debemos ir realizando Básicamente son 4 tareas La primera de ellas es seguirlos en Twitter A continuación seguirlos en Discord Debemos retuitear un tweet que tienen sobre esta campaña Y por último darle un me gusta al tweet de la campaña Si clicamos en cualquiera de ellas Nos va a llevar directamente a esta nueva web Se llama Quest Es básicamente para ir realizando las tareas Debemos conectarnos con nuestra billetera de Metamask Cuando intentemos realizar la primera Directamente nos va a pedir que nos conectemos Como puedes ver yo ya las he realizado Me ha llevado menos de 5 minutos Son cosas realmente muy básicas Como seguirles en Twitter, en Discord Hacer un retweet o simplemente un like Yo creo que esto no hace falta que lo vaya haciendo paso a paso Porque todos sabemos hacerlo Pero en cualquier caso si tienes dudas Por favor pásate por nuestro canal y grupo de Telegram Una vez realizadas estas tareas Aquí en esta columna de la derecha Tenemos una cuenta atrás Que dan 5 días, 6 horas y 50 minutos Para que se repartan estos premios que hay en esta pool Entre todos los participantes Esto será el próximo día martes Y si tenemos un poco de suerte Nos puede tocar cualquiera de estos premios Para realizar los siguientes airdrops Es básicamente lo mismo En esta ocasión siguen estando dentro de la red de OPBNB Y tenemos distintos premios En este caso serán 320.000 créditos Que básicamente es votar para ganar por 10 de créditos Vamos a darle a unirte ahora Y directamente unirte ahora nuevamente En este caso son únicamente 3 tareas También son igual de sencillas Seguirlos en Twitter Hacer un retweet Y por último unirte al evento para ganar Vamos a clicar sobre cualquiera de ellas Para que nos vuelva a abrir la aplicación de Quest Y vamos a realizar estas tareas Vamos a darle a siguiente Como puedes ver directamente ya se abre la pestaña de Twitter Tienes que estar con el navegador con tu cuenta iniciada Como es evidente Y te aparece ya el botón para que le des a seguir Con esto ya puedes verificar Y directamente te va a dar el check verde De que has cumplido con esta tarea Vamos al siguiente Y básicamente es lo mismo Es un repost Le vamos a dar a repost Se nos abre esta nueva ventana En la cual automáticamente Ya tienes aquí el post que necesitas repostear Simplemente le das a repostear Y listo Con esto ya está en tu perfil Podemos cerrar Vamos a verificar Y nos va a salir otra vez El check verde Vamos a la última Y aquí tenemos para votar En esta opción Vamos a darle a visitar En este caso nos aparece todo directamente en chino Vamos a cambiar el idioma a inglés Y básicamente también tenemos que conectarnos Con nuestra billetera de Metamask Directamente nos pide que cambiemos la red A la adecuada En este caso es la Smart Chain Vamos a decirle que ok Cambiamos la red Y volvemos a firmar Ya por último nos quedará votar Por la posición que nosotros queramos Vamos a darle a la tercera por ejemplo Le damos a votar Y en este caso sí que tenemos que pagar la fee Que nos va a cobrar la propia red de Binance Smart Chain Como puedes ver es bastante económico Son 7 céntimos de dólar Vamos a darle a confirmar Y listo Ya hemos votado por esta opción Si volvemos a la página anterior Y verificamos Ya nos va a dar el check verde Aquí lo tenemos Tenemos las tres tareas realizadas Y podemos reclamar esta recompensa Que expira en un año prácticamente Vamos a dar a Claim Rewards En esta ocasión sí que estamos dentro de la Binance Smart Chain Aquí tenemos que pagar otra comisión Porque estamos utilizándola Pero nos van a dar esta recompensa De 320.000 créditos Le damos a confirmar Y listo Aquí tenemos nuestra recompensa En nuestra billetera Estaremos hablando próximamente Acerca de este proyecto Y ver qué opciones tenemos Pero de momento Ya lo tenemos en nuestra billetera Pasemos a ver cómo realizar El último airdrop Que tenemos Que es el de Cubiswap Un exchange descentralizado Dentro de OPBNB Y le daremos a unirte ahora Para ver las tareas También como puedes ver Son muy sencillas Vamos a clicar sobre cualquiera de ellas Para ir siguiendo todas Y cada una de ellas Las tres primeras Las voy a adelantar en el vídeo Y pasaremos a ver la cuarta Ya tenemos las tres primeras realizadas Así que vayamos a la última de ellas Y básicamente nos dice Que debemos realizar cualquier cantidad De intercambio de tokens Dentro de Cubiswap Para pasar esta prueba Vamos a darle a visitar Y vamos a utilizar Este exchange descentralizado Nos pide que cambiemos la red Que estamos utilizando Vamos a decirle que ok Nos pide que sea la OPBNB Vamos a cambiar de red Tenemos un poquito de BNB En nuestro balance Así que lo que vamos a hacer Es intercambiarlo Directamente por el token Cubi Lo que vamos a hacer Es poner el máximo Y pondremos esta cantidad Que es la máxima que nos permite Vamos a darle a swap Y confirmamos este swap La transacción ha sido realizada Vale He utilizado realmente Muy poca cantidad de dinero Menos de 3 dólares realmente Aquí tenemos el balance ya De los tokens Cubi Tenemos un total de 43 Ya que el precio actual del token Es de 0.076 céntimos de dólar Una vez realizadas todas las tareas Podrás desbloquear este premio Que será equitativo Entre todas las personas que participen De un total de 30.000 dólares en el token Cubi Totalmente gratis Muy sencillo participar Y una vez más Si tienes cualquier tipo de duda Por favor déjalo abajo En la caja de comentarios Poco más que añadir De momento lo vamos a dejar En este punto El próximo martes Tendremos nuevas tareas De nuevos airdrops Para seguir ganando Criptomonedas Y premios Totalmente gratis Vamos a seguir realizando los vídeos Hasta que finalice esta campaña Es un total de 60 días Y será un vídeo semanal Te animo a que te suscribas Y te dejes un buen like Si no quieres perderte Estas nuevas oportunidades Las vamos a ir viendo todas Paso a paso Y también recuerda Que tienes soporte personalizado En nuestro canal y grupo de Telegram Un grupo de soporte y dudas En el cual tanto yo personalmente Como cualquier miembro de la comunidad Te va a ayudar a tratar De resolver estas dudas Espero que tengas un excelente día Que te acuerdes de dejarte Un super like Y suscribirte al canal No te cuesta nada Es totalmente gratis Y de verdad que a nosotros Nos ayuda muchísimo A seguir creando Y compartiendo Este tipo de contenido Ahora ya sí Espero que tengas Un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias.